Dejaron destrucción y víctimas a su paso. La intensa balacera no pudo detener a los delincuentes. Han hecho disparos. Han subido a este vehículo y han escapado. Nosotros lo hemos seguido. La persecución se inició en la cuadra 12 de la calle Salaverri, en Surquillo. Una banda intentó robarle 60 mil soles a un ciudadano brasilero que resultó herido. La intervención de la policía frustró sus planes, desatando una intensa balacera. Un impacto de bala dejó un transeúnte, Roberto Sánchez Villagómez, gravemente herido. Estaba parado así como comúnmente, se para uno, está al fiero de la vereda. Y ha pasado el carro perseguido por la policía y ha sonado como cinco vasos, así como una metralleta. Sin embargo, no lograron detenerlos. A toda prisa, el vehículo ingresó a la vía expresa, atropellando a una persona en el camino. La policía le siguió los pasos hasta San Isidro. Al verse acorralados, decidieron cambiar de auto. Se pusieron casi un poquito para que yo pasara, pero como me dejaron poco espacio, medio que bajé la velocidad. Y ahí es donde los tipos bajaron con pistola de frente, amenazándome. Antonio Llava, quien manejaba su taxi con tres pasajeros a bordo, fue amenazado y despojado de su vehículo. Yo orí la puerta y el ratero agarró y... Salga, mijo, salga. ¿Me botó? No, nada disparo, me botaron al suelo. Con el taxi en su poder, huyeron con los tres pasajeros por la avenida Javier Prado con dirección a La Molina. Han bajado ahí en la vía expresa, en la parte baja, y han detenido un vehículo, un estación vago. Lo han bajado al chofer y ellos han subido y se han dado a la fuente a ese vehículo. En la cuadra 30 de la avenida Paseo de la República, quedó abandonado el vehículo. Peritos de la EIRICI encontraron pistolas, municiones y pasamontañas. Al parecer iban a secuestrar o robar a una persona un vehículo. Buscamos a los supuestos propietarios según la placa registrada del vehículo. Los delincuentes habrían adulterado la placa del auto para despistar a la policía. Hasta el momento el paradero de los pasajeros del taxi es desconocido, mientras que Sánchez permanece internado con una bala alojada en el tórax.